What's up people Estamos en Tekken 4 Vale, no tengo más Tengo el 4 Y vamos a jugar Arcade Yo voy a ser Steve Y me vamos a enfrentar a no sé quién Vale, la cámara Ay, correcto Yo soy Steve, el boxeador Para mí es mejor Vamos a ello Señora, muévanse Vale, está muy fácil, no os preocupéis No os preocupéis Hay repeticiones Aquí se juega con las flechitas Aquí se juega con los joysticks Para moverse Dos turnos Va por tiempo Tienes un minuto para jugar Cada partida Y dos trajes para cada personaje Esta es Yoshi Mishu Muy buen personaje Tiene dos trajes A mí no estabas el que aparecía al principio Oh, su madre ¿Cómo dice eso? Hace años que no he jugado así que no me toquéis los cojones Nunca ha sido muy bueno en este Vale, vamos a jugar otra partida Vale, va rápido Modo equipo Modo equipo Cuatro Bien Steve en X Josh Mishu en Triángulo Que es este de acá Vamos a cogerlo en X Es el traje que más me gusta Y el King que tiene las habilidades Podéis coger zonas Y esas cosas, la verdad es que está muy bien Y es bueno para tener así un poco de variedad al canal Y... También juegos de lucha Que me traigo muchos Si queréis muchos juegos de lucha, pedidlos PS Vita No voy a subir mucho más Solo tengo cuatro juegos Ya subí gameplay de Sly Ya subí gameplay de Killzone Y Assassin's Creed No me interesa Porque quiero hacerlo en PC Subir FIFA También quiero... También quiero... Come on, Bardock Le esquivé, fíjate Fíjate, ahí Le esquivo la patada, le esquivo otra Boom Bueno, bien Vale, bien Vale, vamos a... Voy a dejarme perder Porque quiero que veáis Más personajes No quiero jugar Este es el segundo traje de Steve Fox Eh... No estoy grabando con capturadora Esto si lo subo a la calidad máxima Es que se ve que flipas Se ve igual Hay un poquito de diferencia en el brillo Tal y cual Vale, voy a dejarlo perder Pero... Hostia, es que si... En serio Si veis el vídeo original Vais a flipar Está en 1080 Por eso os digo No hay prisa para comprarse capturadoras Si tenéis buen móvil para grabar o... No sé Es que es cierto Hay que quitar los bordes Pierdes un poquito de calidad Pero... Lo pasas bien igual Lo comentas bien igual Más fácil Simplemente tienes que renderizar Fight Yo ya digo Yo renderizaré Así tiene... Os enseñaré ahora un poco Así tiene la patada esta giratoria Básicamente no... Tiene muchas habilidades Tengo algunas repeticiones por ahí Que os voy a enseñar Emilio Cliciu Esa es ganzuña, señor Que conocerán Tiene una... Vale, me salió una chula Hora... Me salió que a perder Está casi muerto Voy a perder Porque quiero ver a quien enseñaros a Hovoran, que es un personaje de una hostia, ¿vale? Básicamente por eso, realmente dice... ¡Ay, no, que no puedo ver esto porque eres malo! No, muy bien. Y por usted. No tiene vida, Katsuya. De mierda, cogí el traje malo, ¿veis como soy malo? ¡Chica, pa! ¡Chica, pa! ¡Oh, oh! Es que me gusta King, me gusta... no sé, me gusta todo. ¡Oh! Te hace unas patadas que te cagas en chicos. ¡Fuu! Me he dejado sin vida. ¡Mira ahí! ¡Chica, chica, chica! ¡Me cago en! No tenía vida, no tenía vida. Y para esto, me voy a dejar perder para jugar con King, 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 King. ¿Esto sabe Capoeira? ¡Bueno, Dios mío, por favor! ¡Chica, pa! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No tiene vida! ¡Chico, chico, pa, 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 pa! ¿Para dar a la hostia así con miradas? Es que es la hostia. ¡Pare usted! ¡No! Mira como se agacha. ¡Cago que suelo! Ahora no voy a jugar con King, el hombre de la lucha libre. ¡Pau! ¡Mira! ¡Suplex! Ese empieza en el combate y ya... Ya... Este tipo... Básicamente tiene esos combos. ¡Puta madre que la parió! Tengo menos vida que ella... ¡Puta! ¡Tabajá! ¡Tómala! ¡Hemos ganado, hemos ganado! Bueno, también me he dejado perder algunas. Está muy fácil, así que no... No vamos a... A aplaudir nada. Lleváis a práctica. Yo, por ejemplo, voy a coger a... Aquí. Luego podéis coger a... Jodorán. Podéis coger estas mapas. Jumla ya la vimos. Ciudad, playa... Ya está. Así que eso. Ya ves, si me sale algún enganche... No me sale ningún punto enganche. Podéis ver aquí, por ejemplo, listo de órdenes. Ponéis esta. ¡Bumba! A ver, si son ataques que... Pero este creo que está bien. ¡Bumba! ¡Pau el morro! Luego tiene esta patada, creo. ¡Tran, tran, tran! Y vale. Este es un uppercut. Codazo. DT. Dios, ese DT es la hostia. Se hace bastante fácil. ¡Jumpiní! No me gusta esa llave. Tiene Black Bomb. Lo voy a ponernos 15 minutos. No pondré mucho más. Luego ya miraré el renderizado. Mira, el día que haga uno eso... Sí, fijaos. Esto lo hice yo a este. La combinación de botones es una mierda. ¡Bum! Esta es otra llave. Estas son llaves de un charitable, por eso me gusta Kill. Aquí tiene un amor, ¿de ellas, tío? ¡Bua! A ver, fijaos. Estas son llaves de sumisión. Te las hace un momento. Piledriver, esta es una pasada. ¡Bumba! Este es el F. Este es el STF de John Cena. Pero John Cena nos va un poquito. Bueno. Voy a enseñaros las repeticiones. Las tenéis en galería. Vale, tengo dos. No le dais el círculo. No le dais otro botón. Este es Steve Contra Steve. Son repeticiones que hice. Creo que es multiplayer o algo así. ¡Bum! ¡Bum! Vamos. Vale, voy a dejaros estos combates y creo que acabaría ya. Eso se debería Aboran. Listo. Me gustó porque... Básicamente porque la llave está bastante bien y tal. Básicamente siempre cuando juegas estos juegos siempre me mola mucho el poder ver la cámara bien. Ronda número 2. Ronda número 2. Como veis ahí están los dos trajes de Steve. ¡Buy! Me empuja y el carajo hace... ¡Bamamam! Golpetazo. Doble golpe. ¡Oh! Se me unió ahí bien. Se levanta y... Bueno, combo fácil Qué juego o qué mierda que dijo Qué chiste, algo así dijo Este combate me gustó por el movimiento final De Brian, que es el que está A la izquierda Ese que tenéis ahí Me gustó muchísimo ese movimiento final Es un movimiento que creé yo para mi personaje De WWE, que será el siguiente Gameplay con Stryker El último, el 2011 Que está muy bien Y WWE es el siguiente juego de lucha Que quería traernos de Playstation 2 También Y otros juegos Hoy Sorry Sigue grabando Vale, la Tengo que grabar yo ahora Vale, 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 vale Seguramente llevasteis un susto Que cagasteis encima Fijaros el DDT Está sin vida Fijaros lo que va a pasar ahora Que creo que es ahora Fijaros Ahí cuando acaba el combate Justo cuando acaba el combate Ahí lo agarro Para hacerle el movimiento Y se acaba Y por eso Y por eso Perdón las dos repeticiones Ahí está Giro y ¡Pum! Contra el suelo ¿Sabes? Es como una especie de Efeo giratorio RKO Básicamente es eso Pero está Me gusta mucho la llave Brian lucha muy bien Llegaros de ahí de nuevo Bumba Es una llave que está Un poquito mal aplicada En el ámbito de la lucha No hay salto El enganche es un poco forzado Y además me gustó mucho la llave No os preocupéis Va a haber más de esto Junto a los juegos que voy a tener Ahora, ahora acaba aquí el combate Bueno, claro Esto es lo que me habla De Tekken no me gustó El realismo Porque Tekken es como que Lo que falta en Tekken Es el realismo ¿Sabes? Pero Hay ataques que haces Son ataques finales Que debería costar un poquito más hacer Y tal Pero bueno Tekken al final está bien Bien planteado Me cago en la puta que la parió La tenía enganchada Tío Adiós Es que es tremendo Fíjate El final es Acabaste Ahí le hago una cuenta de 10 si quiero Macho Es que me encantan las patadas que da Gila Tori A la manera que tiene de luchar ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡No te me gires! ¡Oh! ¡Qué patada! ¡Dios mío! ¡Por favor! Juego Rar es Junto a Oh, le iba a terminar Junto a A Steve Y a Yoshimishu Que es el robot Es de lo mejor No os preocupéis Que voy a enseñaros ahora ¡Ah! Con todo el final Bueno, vamos a A enseñaros a Juego Rar No quiero Perdón A Yoshimishu No quiero tardar mucho tiempo Y hacemos los combates Y acabamos el gameplay Así que dejen su like Comenten Y lo siguiente que se mire No será Tekken Será O WWE O otra cosa De esto De Play 2 Claramente No de otra cosa De esta manera Tampoco quiero Dejar un horario Muy hijo de puta ¿Sabes? Quiero Dejar tiempo Para que la gente Vea algo Y al mismo tiempo Tener más contenido Tener variedad Un poco en todo No soy siempre Hija de puta Es que me cago En la puta madre Que la marido No me deje enganchar Se Bumba Bueno Este es el segundo traje De Esta es la habilidad Ginal Tiene Habilidades Que te cagas En Cristo Son increíbles Oh Fijan Oh Vente Bueno Acabamos ya Espero que os haya gustado Tekken 4 Y nos vemos En la próxima No tengo como Adelante de este combate De mierda Ya corto Porque Parece fácil Pero Nuestros vídeos Ocupan muchísimo Así que Hasta aquí No tengo como Gracias.